1, 2, 3 Quiero hacer esta canción con mucho amor, cariño y respeto Con varias de mis voces Y en memoria al maestro Juan Gabriel, quien fue quien le escribió Y a don Vicente Fernández, voy a comenzar con ellos dos Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que el Dios, cómo decirle que el Dios, si me ha preguntado yo le he dicho que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero, a ella la quiero, a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferro, ya no te aferres Ya no te aferres Sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te aferres Luego te fuiste La criatura Y que regresabas No me dejiste estar Y sin más nada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé Si me lo malo Pero fue allí Allá fue Allá Te brindé la mejor de la suerte Yo me propuse No hablarte y no verte Y hoy que has vuelto Ya de esto no hay nada Yo ya no quiero Ni puedo quererte Ya no te amo Me enamoraron De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Así fue Así fue que te conocí Perdóname si te hago sufrir Así fue Perdóname si te hago daño Perdóname si te he olvidado Así fue 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 Así fue